Será hasta nuevo aviso que se dé a conocer cuándo estará ya disponible la exposición de Guillermo del Toro para el el deleite de los visitantes del Festival Internacional de Cin. De Guadalajara, la cual se retrasó su llegada por complicaciones en la logística del traslado de California a México dado el incendio que azotó hace unos meses al estado norteamericano. De este modo, los amantes de las espeluznantes y monstruosas criaturas de Guillermo del Toro deberán controlar su ansias por ver las creaciones de este famoso director de cine mexicano, el cual se ha hecho del reconocimiento internacional por los fantásticos mundos que construye en sus filmes. La información pertinente al aplazamiento de la muestra la comunicó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. Aviso importante, exposición en casa con mis monstruos, del director Guillermo del Toro, se pospone hasta nuevo aviso. Te invitamos a estar al pendiente de las redes sociales de FICG para nuevas fechas y otros anuncios, informó el festival en su cuenta oficial de Twitter. Debido a las consecuencias logísticas por el incendio en California, la exposición, en casa con mis monstruos, se pospone hasta nuevo aviso, escribió también el festival. Aviso importante, debido a las consecuencias logísticas por el incendio en California, la exposición, en casa con mis monstruos, de arroba real, se pospone hasta nuevo aviso. Te invitamos a estar pendiente de nuevas fechas y otros anuncios relacionados con la exposición. FICG.twitter.com.n1ditsular.ficgoficial.ficgoficial.februari 18, 2019 La exposición está siendo curada por Eugenio Caballero, ganador del Oscar por el diseño de producción del Laberinto del Fauno. Ella consta de 700 piezas aproximadamente. Hay partes de su colección que yo elegí las piezas pensando en su universalidad y carrera, de Del Toro. Algunas piezas fueron escogidas por la relación con su origen y las estamos poniendo a dialogar con arte mexicano que no puedo decir porque quito la sorpresa, pero hay varios artistas y artes populares, dijo Eugenio Caballero. Texto, Rodrigo González.